La economía marca más que nunca el ritmo de las familias. Las cuentas no cuadran y llegar a fin de mes es cada vez más complicado. Algo tan básico como la alimentación se dispara en casi todos los productos. La OCU ha hecho balance de una situación que constatan los clientes de los supermercados y del comercio de barrio. La cesta normal, si antes con 50 euros lo hacías, ahora no lo haces con 50, 70 para arriba. Te llevas cuatro cosas y parece que es como si a veces llevas bastante mal alimento. Cada vez es más costoso llegar a fin de mes. Cada familia se gastará de media 500 euros al año más en la cesta de la compra. La subida de los precios afecta al 84% de los productos del mercado. Los que más, los aceites de girasol y de oliva. Solo bajan el solomillo de cerdo, las cebollas y los artículos de higiene. Buenas noches. Mientras, los propietarios de las gasolineras esperan con incertidumbre que Hacienda les devuelva esta semana los 5 millones y medio de euros que hasta el momento han tenido que adelantar para hacer frente a los descuentos del Ejecutivo. Muchas de estas gasolineras se juegan su supervivencia. Toman como referencia el año 2021 que fue un año catastrófico en ventas y encima sobre esa parte solo nos adelantan un 90% con lo que realmente el ingreso que nos van a hacer seguramente no cubra ni el 50 o el 55% de lo que nosotros estamos adelantando ahora mismo. También hoy hemos conocido los datos del paro que ha bajado levemente en Castilla y León y en el conjunto del país. La nota negativa la ponen la industria y el empleo juvenil que se incrementa. También han crecido los llamados ERTE-SETOP, los que se producen por la situación económica actual. Hay 2.368 trabajadores en esta situación. Son imágenes de Busha en Ucrania. Este es el escenario que han dejado las tropas rusas al salir de la ciudad. Hay centenares de cadáveres, algunos maniatados y con signos de tortura. Mientras, los refugiados se asientan en los países vecinos. Estaremos con una familia que trata de rehacer su vida en Segovia. En vísperas de la Semana Santa conoceremos cómo se van preparando las ciudades de la comunidad para un acontecimiento que se echaba de menos. Y conoceremos a Ana Rey, una de las tres únicas imagineras que hay en España. Ella es la autora de este romano de madera policromada. Tiene un estilo peculiar. Servirá para representar el momento en el que Jesús es sentenciado. Ahora solo falta que el tiempo permita disfrutar de las procesiones. Yo me lo planteo muchas veces como un reto, el sacarle el mayor realismo posible con la policromía, intentar buscar los matices de la piel y eso que parezca que en vez de ser una escultura de madera, está ahí de verdad. Esta próxima noche las heladas volverán a extenderse por toda la comunidad. Tenemos avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología por mínimas que bajarán de los 6 grados bajo cero en León, Valencia, Burgos y Soria. Mañana durante el día los mercurios se irán recuperando.